El Centro Comercial Naranjo Mall le da la bienvenida a la temporada navideña con su divertido bosque mágico. Nosotros estamos buscando el entretenimiento familiar a través de una innovación que tenga relación con la naturaleza. Naranjo Mall siempre se ha caracterizado por realizar diferentes actividades de la mano con la naturaleza y esta es una para nosotros que va muy amarrada también con la época del año. Entonces realmente como pueden ver el espacio es muy acogedor, está inspirado en un bosque, en todos los animalitos y elementos que hay en un bosque y lo que buscamos aquí es incentivar la creatividad y toda la innovación en los niños. Bueno, los invitamos a que vengan a explorar y conocer esta linda área navideña que está aperturando a partir de este día hasta el 31 de diciembre. Es un área realmente muy emocionante para pequeños donde pueden conocer y explorar y jugar. El Bosque Mágico de Naranjo Mall se encuentra ubicado en el parqueo de Semaco en el primer nivel. El área de juegos estará abierto hasta el 31 de diciembre en horario de lunes a domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche con un costo de 10 quetzales por persona.